A bailar de la música A traje a la persona que está al lado Para las energías La música no se hace bien Vamos a reconocer hermano Espero que me estén pasando bien La birra está conmigo así que Venga el principio firma Y a mi me fuera conmigo Este es un tema original Al que vino escuchar música original Esta es la hora Una canción costarricense Mertiente ramonense Mira Así que ahí va Lo voy a hacer ¡Oh! 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 Algo está cambiando a ti, hace días que no lo veo salir Y esta calle no solía brillar, esta calle siempre estaba en la calle Y ya son tres días se fueron, la vez no volverán Mis tardes se me faltan, ¿dónde estarán? Algo está cambiando a ti La historia dice así Antes veníamos bonito, no voy a entender No sé cuántos de la vida en las locas Ahora soy destino del destino que me lo voy a llevar Ahora soy el esclavo de libertad Si lo primero me ha retrocedido Yo seguí retirando mis paredes Algo está cambiando a ti, hace días que no lo veo salir Y esta calle no solía brillar, esta calle siempre estaba en soledad Y las noches que se fueron, la vez no volverán Mis tardes se me faltan, ¿dónde estarán? Algo está cambiando a ti Recuerdos en mi centro, ¿dónde estás? Recuerdos en tu centro, ¿dónde estás? Recuerdos en tu centro, de mi amistad Las luces del cielo no lo siento bien A ver, porque te siento con las manos El espacio del barrio se ha guisado Haciendo pasas de carácter volando Y así como todo daño Que yo cambio, no es extraño Algo está cambiando a ti, hace días que no lo veo salir Y esta calle no solía brillar, esta calle siempre estaba en soledad Y las noches que se fueron, la vez no volverán Mis tardes se me faltan, ¿dónde estarán? Algo está cambiando a ti Yo soy miro espectáculo, la vez no volverán Juntos en tu centro, ¿sabes así? A ver, porque te siento con las manos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video